Tiene la palabra Pepi Bobbis. Buenos días, es un orgullo estar aquí con esta vida que va creciendo un poco mejor y que hoy hemos plantado. Muchas gracias. El poema que voy a leer se titula El Bosque y es del gran Ángel González. Y cruzas por el crepúsculo. El aire tienes que separarlo casi con las manos de tan tenso, de tan impenetrable. Andas, no dejan huellas tus pies. Cientos de árboles contienen el aliento sobre tu cabeza. Un pájaro no sabe que estás allí. Y la entra a su silbido. De mi lado, al otro lado del paisaje, el mundo cambia de color. Es como el eco del mundo. Eco distante que tú estremeces y estás pasando las últimas fronteras de la tarde. Gracias. Gracias.